¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué vale mis queridos confies? ¿Cómo están? Yo soy el Chave y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Warface Claro que sí señores, pero en esta ocasión chicos En esta ocasión estamos en la plataforma de PC Así es señores, y pues bueno, me gustaría poderles mostrar más o menos Cómo es el juego de Warface en la plataforma de PC Y es que la verdad, en PC el juego está mucho más completo Hay muchas más cosas Y bueno, te dan obviamente muchos mayores beneficios Entonces, pues bueno, hay más mapas Hay más modalidades de juego Digamos que prácticamente hay más actualizaciones en el Warface de PC Ya que también, pues bueno, este videojuego está dentro de los eSports Y la verdad es que de verdad chicos, que me ha aventado ya se han visto algunos videos De Warface de la eSports Y es que de verdad están súper geniales Bueno, pues obviamente es como todo, ¿no? Obviamente como todos los que juegan en la eSports Que la verdad juegan de maravilla Juegan de una manera impresionante Pero, me gustaría mostrarles también algunas cositas Que también no están todavía en la Playstation 4 O ya sabían que modificaron en la Playstation 4, ¿no? Entonces vamos a comenzar primeramente con lo que es la pantalla principal Que es esta que estamos viendo en este momento ¿Vale? Estamos viendo en este momento lo que es la pantalla principal Y como pueden ver chicos, tiene lo que son varias modalidades de juego En este caso ya aquí en PC está lo que es la modalidad del Battle Royale ¿Vale? Pero aquí la diferencia es de que Por ejemplo, aquí el Battle Royale Al momento de que tú entras a jugar una partida de Battle Royale Es difícil, demasiado difícil Poder encontrar una partida de Battle Royale Aquí en el ordenador Ya que la mayoría de la gente juega ya sea bien lo que es colocar la bomba Que era lo que yo les comentaba anteriormente Que creo que es, digamos, de las modalidades Que de alguna manera, pues bueno, creo que valen más la pena dentro de este juego Entonces, la verdad, está súper genial Y bueno, tiene lo que es Battle Royale ¿Qué más tiene? Por ejemplo, tiene lo que es Destruction ¿Vale? Déjenme ver qué otro tiene Lo que es el Battle Royale El Destruction Tiene lo que es Dominación Que bueno, básicamente Dominación no es igual que Asalto Entonces tiene lo que es Dominación Y Recolector Que en este caso, pues bueno Dice que tienes que registrar la zona Para encontrar la mejor cobertura Y matar a todo el mundo Aumenta tu puntuación recogiendo las chapas De identificación de los enemigos Así es, así señores Y pues la verdad es de que Estas modalidades de juego todavía no están En PlayStation 4 Sin embargo, no dudo que más adelante ¿Vale? Sin embargo, no dudo que más adelante Lo puedan implementar Ya sea bien dentro de lo que es El juego, vaya, ¿no? Otra de las cuestiones, chicos Es de que también, por ejemplo En lo que es la tienda ¿Vale? Aquí en la tienda hay muchas más cosas Que en PlayStation 4 ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo En cuestión de las armas ¿Vale? En cuestión de las armas Tenemos lo que son estas Que tenemos aquí Que bueno, la mayoría son ¿Cómo se llama? Nada más Por tiempo limitado Pero hay algo que está súper genial Y que espero que más adelante Lo implementen en PlayStation 4 Porque por ejemplo Están lo que son estas armas Que están bloqueadas por rango Si tú quieres lo que es Esta arma Que es la UMP La puedes desbloquear Ya sea bien En el rango 11 La PP2000 Y lo que es la Chris Bueno, la Chris Super U La Super U De Elite Corona También necesitas el rango 11 Y también lo que es La Barret MX4 Perdón La Beretta MX4 También necesitas lo que es El rango 11 Para poder desbloquearla Obviamente Al momento de llegar Lo que es el nivel 11 Tampoco no creo Que de alguna manera Bueno, nada más Llegas al nivel 11 Y ten, ahí están todas las armas ¿No? O sea, no Yo la verdad Lo dudo muchísimo Pero, pues bueno Igual la verdad Es que no he llegado Todavía Todavía no he llegado A lo que es el nivel 11 Para ver de qué se trata Algo que sí también Seguimos en las mismas Es de que también está Lo que es el apartado De bloqueado por Arsenal O por Arsenal No sé cómo sea Aquí Bueno, sería lo más seguro Por Arsenal Porque Arsenal es el equipo De ahí De Fucho Pero bueno Está bloqueado por Arsenal Que, pues bueno Obviamente Estos Se desbloquean Quiero yo creer Que se desbloquean Mediante lo que son Precisamente los potenciadores De este ¿Cómo se llama? De BP Que, pues bueno Ahí nos está diciendo Potenciador de desbloqueo De Arsenal Pero la verdad Es que todavía Hasta el momento Todavía no sé cómo funciona Y tendría que echarme Un clavado Para ver de qué manera Se pueden desbloquear Con esto Que es el BP ¿Vale? Entonces, pues bueno Aquí también otra cosa Chicos Que, por ejemplo Existen lo que son Déjenme ver Dónde están Aquí Existen lo que es La opción de cajas ¿De acuerdo? En la opción de cajas Pues obviamente Eso todavía no está En Playstation 4 La opción de cajas Todavía no está Lo que es en Playstation 4 Ya que, pues bueno Aquí puedes comprar Ya sea bien Lo que son unas cajas Y dependiendo de las cajas Todavía te pueden dar Ya sea bien Lo que son armas Te pueden dar cuchillos Hay otras que de plano Las obviamente Las que son más baratas Pues nada más te pueden dar Lo que son granadas Granadas de gas Etcétera, etcétera ¿No? Por ejemplo Si tú quieres ver Que contiene cada una De las cajas Pues bueno Nada más le puedes dar Un clic ¿Vale? ¿Vale? Y aquí te va a mostrar Lo que viene Que te puedes ganar Obviamente como todo ¿No? Obviamente Esta caja contiene Tres objetos al azar En este caso Pues bueno Como te puedes ganar Ya se ven lo que es La pistola El cuchillo Te puedes ganar Lo que es la mina Antipersona Experiencia Este tipo De arma ¿Vale? Y todas son de manera De manera permanente ¿Vale? Este por ejemplo Este aquí dice Que es un aspecto Nada más para el arma ¿Vale? Esa nada más Es un aspecto Pero te puedes ganar Lo que es la CZ-75 De manera permanente O ya sea bien Lo que es con esta Con este diseño Igual también De manera permanente Bueno En este caso Aquí nos dice Que puede ser permanente O temporal Pero esta si es De manera permanente Te puedes ganar Lo que es la MP-443 Igual de manera temporal Nada más Y lo que es Una tarjeta De contrabandistas Que bueno La verdad es que no sé A qué se refiera Con esto Pero la cuestión es De qué puedes comprar Ya sea bien Lo que son las cajas Por ejemplo Esta caja ¿Vale? Esta caja que estamos viendo Que tienen un costo ¿Ok? Estas cajas que estamos viendo Que tienen un costo ¿De acuerdo? Bueno obviamente Son cajas que no traen Así como que gran cosa Por ejemplo Vamos a seleccionar una ¿Vale? Y de esta caja Te puedes ganar Lo que es una mina Antipersonal Lo que es el gas Lo que es la M-84 Que creo que es una cegadora Lo que es Como se llama Los puntos de experiencia Y lo que es un consumible Que son monedas de resurrección Que en este caso Hay misiones Hay misiones Donde pues bueno Obviamente tú mueres Y puedes ocupar Lo que son estas monedas De resurrección Que en este caso Creo que son Las operaciones especiales Al momento de que mueres Puedes ocupar Lo que son las monedas De resurrección Para poder seguir jugando Dentro de la misión Siempre y cuando tu equipo Siga vivo ¿Ok? Entonces la verdad Como pueden ver chicos Las cajas Que obviamente Que no cuestan créditos Las cajas que no cuestan créditos Como las que estamos viendo Aquí en este momento Esta cuesta 54 créditos Esta cuesta 39 créditos 19 créditos Etcétera Etcétera Y pues bueno Yo le doy aquí otra Y bueno Me puede tocar Ya sabían lo que es Este tipo de escopeta De manera permanente La AA12 Que es creo una escopeta La verdad es que no sé Que tipo de arma sea Pero bueno La verdad no sé Que tipo de arma sea Pero es que lo veo Por el tambor Y pensé Se me vino luego Luego a la mente Que era una tipo de escopeta Pero no Creo que no es una escopeta Entonces bueno Ustedes aquí pueden seleccionar Cualquiera de las cajas Que quieran abrir Siempre y cuando Siempre y cuando tengan Ya sea bien Bueno Cuesten lo que es dinero De Warface O bueno Dólares de Warface Esta arma chicos Uff Esta arma La MG3 Esta super genial La verdad Esta arma Esta super genial No la he probado Pero si la he visto He visto que algunos jugadores Traen lo que es esta arma Y la verdad es que Esta super genial Es de tipo ráfaga Pero de verdad Que escupe balas Chicos Escupe balas Lo que es esta arma Y pues bueno Obviamente si abres Este tipo de cajas Tienes la posibilidad Tienes la posibilidad De que te toque Estas cosas Obviamente Tu dices Ah bueno Son poquitas Igual y si me toca ¿No? Pero bueno A lo mejor De esas dos cosas Te tocan dos Dos minas Antipersona O te tocan dos cupones De experiencia O te tocan Te toca la granada De humo azul ¿Vale? Entonces Pues bueno La verdad O sea Puede variar No nada más Porque sean poquitos Te va a tocar Una de estas Y una de estas Y si vuelves a abrir Te va a tocar esta Y esta Y si vuelves a abrir Te va a tocar esta Y otra No, no, no Te puede tocar dos veces La misma cosa ¿Vale? Entonces aquí Como pueden ver Aquí está La Daewu K7 Que la verdad Es que es otra arma Que está ya sea bien En desbloqueo Por arsenal ¿Vale? Y eso está super genial Entonces espero que eso Lo implementen Espero que esto Lo puedan implementar Ya sea bien En lo que es Este En la plataforma De Playstation 4 Ahora Otra cosa Que también aquí Está digamos Mejorado Entre comillas Es de que Las cosas están Más baratas Que en Playstation 4 Así es Por ejemplo Lo que es en el pase VIP Aquí les voy a mostrar Lo que es en el pase VIP Aquí te cuesta Lo que son 15 créditos Por dos horas Y lo que es En Playstation 4 Te cuesta 150 créditos Por una hora Entonces creo que Pues bueno La verdad Creo que ahí se ve La desigualdad Creo que ahí se ve Lo que es la desigualdad Chicos Y pues bueno La verdad es que a mí No me agrada bastante Que aquí pongan Las cosas tan baratas Y que en Playstation 4 Te pongan las cosas Pues más caras Pero hay una diferencia Que por ejemplo Aquí al momento De entrar al juego Te dan bonificaciones diarias Pero no te dan créditos Y en cambio En Playstation 4 Conforme vas entrando A jugar También te dan bonificaciones Dentro de las mismas Bonificaciones Te van dando Lo que son Los créditos también Entonces la verdad Es que eso Digamos lo compensa Con lo que son Los precios De acuerdo Con lo que son Los precios De aquí De plataforma De PC Con lo que es En Playstation 4 Muy bien Entonces pues bueno Creo que eso Hasta el momento Ha sido Vale hasta el momento Creo que yo Creo yo ha sido Lo que es Este pues bueno Algo que he encontrado Las diferencias Ya sea bien En Playstation 4 Y lo que es Aquí en En PC La verdad Y pues bueno Algo que no está en PC Que por cierto Algo que no está en PC Chicos Es esta parte de aquí Que son las ofertas especiales Las ofertas especiales Pues bueno Básicamente son así Como que compra Tal cosa En determinado tiempo Y te va a costar Más barato Entonces bueno Por ejemplo Empieza tu ascenso A la gloria Y al poder Estas cajas Pueden obtener Ya sea bien Lo que es El arma Que estamos viendo Ahí Cualquiera de las cosas Que estamos viendo Ahí Que es potenciador VIP Dólares Monedas de resurrección Un aspecto de camuflaje O ya sea bien Lo que es el arma De acuerdo Que es la JS 9 milímetros De acuerdo Entonces bueno Esto tú lo puedes agarrar Y lo puedes comprar aquí Que la verdad Es que está súper genial Yo me conformaría Con el potenciador VIP Que pues bueno Con eso podemos Ya sea bien Ganar lo que son Los créditos Déjenme cerrarlo Podemos ganar Lo que son los créditos Precisamente de aquí De BP Para poder desbloquear Lo que son las armas De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Ese es el menú O bueno más bien Esa es la página principal Ya sea bien De lo que es La plataforma de PC Perdón Anteriormente no me había Llamado la atención El juego en PC Pero bueno Obviamente ya una vez Agarrándole el show En Playstation 4 Bueno bien vine aquí a PC Y la verdad es que Me gustó aún más Porque está súper fluido Está mucho más fluido ¿Vale? Está mucho más fluido Lo que es el juego Y obviamente te mueves Mucho más rápido Todo es mucho más rápido Más frenético Entonces chicos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Que la verdad No quería que se alargara bastante Y ya fue Ya se alargó Así de que pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar chicos Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes que Un buen like Se agradece Y si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para que Pues bueno Obviamente no te pierdan Ningún gameplay Que estaremos subiendo O información De este juego De Warface Que bueno Si es un juego Que te gusta Pues bueno Ya sabes Suscríbete al canal Porque les voy a estar trayendo Vaya cositas de aquí Entre Playstation 4 Y la plataforma De PC Muy bien Y pues bueno Obviamente estaremos Haciendo directitos También de Warface Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su nalguita derecha Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Confis Recuerden Seguirme en mi página De Facebook Que la van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Y que por cierto Posiblemente más adelante Posiblemente más adelante Estaremos jugando Warface De la plataforma De PC Pero en Twitch Muy bien Así de que Pues bueno Vamos a hacer el intento De poder Hacer directos De Warface En la plataforma De Twitch Y si no Pues bueno Los hacemos Desde el Playstation 4 Cual es el maldito problema Así de que Nos vemos chicos Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta Estar apoyando al Chavir Suba lo que suba Muchísimas gracias Por el apoyo Que me han estado dando Chicos de verdad Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye bye Chavir Chavir ¡Gracias!